Se dio permiso los días de recuperación que era Sabio Domingo. Hemos comenzado muy bien ayer, hoy día. Se ha dado una carga física con el profe Galarza. Y nosotros con la idea de juego. Entonces la intensidad que le estamos dando para ir recuperando a los jugadores en el sentido físico y no descuidar en ese sentido a todos los que no vienen jugando también. Sí, nosotros nos anticipamos. Ya vamos viendo con el rival de turnos de la próxima fecha que nos toque, ya tenemos que verlo, analizarlo. Y después, mientras se acerca la semana, ya ir dando la información a los jugadores. No cansarlo tampoco. Porque después dentro del campo es la dinámica que se da. Y tienes que hacer tu creatividad después de lo planificado. Así que le damos la información, pero eso es ya nuestro y que los jugadores lo comprendan también. Siempre hay que ganar. Siempre hay que ganar. Así no sea el rival directo, así sea el primero o el segundo. Yo siempre quiero entrar, meto un equipo para que intentemos ganar. Y los jugadores que entran también siempre quieren ganar. Yo creo que nadie quiere perder. Así que vamos a intentar hacer bien las cosas y que Dios nos acompañe para que las cosas puedan salir bien. Más bien han dado cita al estadio, a la hinchada. Yo creo que van a seguir en esa misma línea de apoyarnos. Así que agradecidos con ellos y a invitarlos al partido del fin de semana que va a ser un partido muy importante. Como dicen, un rival directo que nos jugamos muchas cosas con ellos también.